Ok, que no adivinan, repite la escuela, vamos Suecia Muy bien, muy bien ¡Ah! 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 Eh... Siria ¡Israel! F*** ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ahí ¡Ah! Bahamas ¡Bahamas, right! ¡Ah! They did a fly, probably Ecuador ¡Rumano! No, 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 no I don't know bro It's a Bahía ¿Italia? vamos a estudiar vamos a estudiar ya venimos